Hola, mi nombre es Tabata y bienvenidos a What is Turismo? El día de hoy les voy a hablar sobre otra producción hecha por México Travel en el 2015 que se titula Hoteles por Dentro. Ahí podrás encontrar muchos hoteles de diferentes categorías donde vas a hacer un recorrido dentro de ellos. En cada uno de ellos vas a poder ver de cerca sus habitaciones, las categorías que tienen, sus restaurantes, todos sus centros de entretenimiento tanto para adultos como para niños, muchas experiencias que te ofrece el hotel, además de las zonas de entretenimiento. El ejemplo de este video es el Hotel Imperial River. En el vas a poder acompañar a Denise Wolf en diferentes experiencias. Por ejemplo, va a un yate en medio del mar con el director general de la empresa. También descubre diferentes platillos en un restaurante de comida tradicional china. Este resort dice ser muy diferente a todos los demás ya que tiene un estilo de Las Vegas. El hotel tiene un centro de convenciones y un foro que quieren que esto sea toda una experiencia de entretenimiento. Todo lo que hagas con mucho amor y pasión te va a salir muy bien. Estas son las palabras que deja el director general de la empresa. Recuerda que hay muchos hoteles más en donde vas a poder descubrir todo lo que hay dentro de él con experiencias completamente nuevas y tal vez otra consultora. Te lo dejo en el link de abajo, igual que en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.